¿Pero por qué me lo han cambiado mi esposo? Ay, lamentablemente mi hijo sube un accidente Por eso lo tuve que traer así Yo creo que deberíamos desistir de esta boda Yo ya no me quiero casar, por favor Italia, no me puedas hacer esto Recuerda que arreglamos este matrimonio por dinero Sí, mamá, estoy muy feliz porque ya por fin me voy a casar Sí, mamá, ¿me estás escuchando? Mamá Sí, sí Mamá, ¿me escuchas? Mamá ¡Carlas! ¡Hijo! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío, mi hijo! ¡No van a tener un accidente! ¡No, no, no! ¡Dios mío, por favor, protégemelo! ¡Y es que no me haya pasado nada de malo! ¡Ay, no puedo! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No me voy a ir por mi hijo! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, ¿qué es todo esto? ¡Dios mío, Dios mío! ¡A usted iría por favor, auxilio! ¡Joven! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Pobre muchacho! ¡Ay, cómo puedo terminar su vida de esta manera! ¡Ay! ¡Halo! ¡Por favor, necesito una ambulancia urgentemente! ¡Sí, sí, sí! ¡En la avenida, por favor! ¡Sí, lo más pronto posible! ¡No me olvido! Está bien, señorita. Cálmese. Explíqueme. ¿Qué fue lo que vio o alcanzó a ver del accidente? ¡No me olviden a los hospitales! Señor policía, mire. Lo único que yo alcancé a ver fue que el chico estaba muy lastimado al rostro, pero estaba echando humo absolutamente todo el carro. No vi quién o cómo se chocó. ¿Por qué? Por favor, sígueme. Tal vez puede haber otro testigo que haya visto. No, yo simplemente venía para acá y fue que alcancé a ver todo el humo y me acerqué y ahí vi al muchacho. Estaba sangrando. Señorita enfermera, ¿cómo está el paciente? ¡Diga algo! Doctor, lo estamos perdiendo. ¡Tenemos que ir lo más rápido posible! Es demasiado grave el accidente. Lo estamos perdiendo. Dios mío. Dios mío, por favor, protege a mi hijo. ¿Aló? Sí, sí. Ya estoy yendo a esa dirección. Espero poder llegar lo más pronto posible. Sí, ok. Dios mío. ¿Por qué, mi Dios? Mi hijo que tiene toda una vida por delante tuvo que pasarle este accidente. Por favor, solo te pido que me lo protejas. Que no haya sido nada grave. Dios mío. Hola, mi amor. Hola, mamá. Ay, yo te ayudo. ¿Sabes, mamá? Próximamente ya no serás tú quien me ayude a arreglar la corbata para irme al trabajo. ¿Pero por qué me dices eso, hijo? ¿Qué? ¿Acaso ya me cambiaste por otra? No, mamá, nada de eso. Lo que pasa es que posiblemente me case con mi novia. Mira, realmente yo no estoy seguro si ella sea la mujer indicada para mí. Pero ella quiere dar el siguiente paso y eso quiere decir que ella me ama. Mi amor, pero si no estás seguro, no lo hagas. Además, ya con el tiempo no decides. No, mamá, nada de eso. Ella me dijo claramente que si yo no me caso pronto con ella, me dejaría. Entonces, yo no quiero vivir como un soltero toda mi vida. Ay, mi amor, mira, todo a su tiempo. Si no te sientes preparado, no lo hagas. Además, tú no me has presentado a tu novia para poder darte el visto bueno. Bueno, mamá, ya te estoy avisando para que estés preparada, ¿sí? Me tengo que ir. Está bien, mi amor. ¿Y ahora? ¿Qué pasará con la boda de Carlos? Y yo aún sigo sin conocer a esa muchacha. Ay, no. Me tengo que ir mejor. Ay, hija, al fin ese noviecito tuyo decidió casarse contigo. Ay, sí, mamá, por fin. No sabes lo que me costó convencerlo. Ay, decía que no quería casarse porque llevábamos poco tiempo de novios. Ay, sí, por fin. Vamos a salir de las deudas que tu difunto padre nos dejó. Que en paz descanse. Qué bueno que elegiste a ese novio millonario para casarse contigo. Ay, mamá. Ya llegaron. Creo que son ellos. Líste, líste, sí. Ay, hija, disimula que tú y yo sabemos que te casas solamente por interés. Ay, sí, mamá, pero tú sabes, tengo que disimular. Sí, sí. Pero, ¿qué le pasó a mi dinero? Digo, pero, ¿por qué me lo han cambiado a mi esposo? Buenas tardes. ¿Cómo está? Hola. Miren, yo soy la mamá de Carlos. Me llamo Mayito González. Mamá, yo no puedo casarme con un hombre así. Mira el estado en el que está. Ay, lamentablemente mi hijo sufrió un accidente. Por eso lo tuve que traer así. Mire, además, como no he tenido el gusto de conocerla porque no ha estado dentro de la ciudad por motivos laborales. Señora, ¿y eso qué tiene que ver? Es que me vi obligada a traerlo aquí porque quería cumplirle uno de sus anhelos que era casarse. Pero miren, ustedes no se preocupen. Yo ya tengo todo coordinado. Mamá, yo creo que deberíamos desistir de esta boda. Yo ya no me quiero casar por favor. Talía, no me puedas hacer esto. Recuerda que arreglamos este matrimonio por dinero. ¿Quién crees que nos va a salvar de las deudas? Mire, ya estamos listos, ¿verdad? Podemos empezar. No, no, yo creo que nos equivoquemos de boda. Ella, ella sería una esposa perfecta para él. ¡No! Tengo. Miren, y hasta está vestida de blanco justo para casarse. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Me vas a casar, querida? Bien. Eso. Perfecta. Ya está. Todo solucionado. Que sean muy felices. La bendición del padre y hasta luego. No. Talía, por favor, no me puedes hacer esto. ¡Regresa! ¡Uy, yo lo que voy a hacer! ¡Talía! ¿Y ahora qué voy a hacer? No puedo dejarlo así a mi hijo, con todo preparado. Además, ese era uno de sus deseos. No puede ser. Ay, Dios mío. Tú sabes que yo tenía toda la predisposición para cumplir el deseo a mi hijo. Perdóname, mi amor. Con razón. Ahora entiendo por qué tú no estabas seguro. Ay, Dios mío. Tranquila, señora. Mire, yo le aseguro que su hijo va a ser muy feliz, ¿sí? Bueno, con esta crema te vamos a ayudar a los tendones, y estoy segura que te vas a recuperar pronto. No sabes cuánta alegría me da poder saber que me casé con el hombre del cual estuve enamorada toda mi vida. ¿Qué pasa? Uy, ¿está bien? ¿Estás bien? Discúlame. Lo siento, por estar distraído en el teléfono pasó este. Perdón, me tengo que ir. Cuídate mucho. Y desde entonces nunca más pude sacarte de mi cabeza. Pero lamentablemente mi timidez nunca me permitió ni siquiera saludarte. Y míranos ahora siendo esposos. esposos. Eso significa que me estabas escuchando todo el tiempo. Señora Mayito, señora Mayito, venga. ¿Pero qué pasa, Maffel? Estoy en una reunión de trabajo muy importante. No creo que nada sea más importante que ver que su hijo está despertando. Ay, Maffel. Yo también quisiera que eso pasara. Pero lamentablemente no es así. Ay, solo tenemos que esperar y ver con el tiempo cómo va reaccionando. si es verdad, tienes razón. Con permiso. Hijo mío, yo sé que tú eres un hombre muy fuerte y te vas a recuperar muy pronto de esto. Solo te pido que me ayudes a soportar el tener que verte así. Recupérate pronto, hijo. ha pasado tanto tiempo, pero yo sigo aquí aún esperándote. No pierdo las esperanzas. y tú, enfermera de cuarta, ahora mismo vas soltando a mi esposo. Es mi esposo, yo me casé con él. Te recuerdo que es gracias a mí que pudiste casarte con él porque yo te cedí mi puesto. Así que vine aquí para reclamar lo que me pertenece. A ver, a ver, a ver, yo no estoy con él por su dinero, así que es mejor que te largues pues yo no me voy a ir de aquí. No me voy a ir de aquí hasta recuperar a mi esposo y obviamente a todo su dinero. Claro, ahora entiendo, eso es lo único que te interesaba de él. No voy a permitir que nos sigas haciendo más daño. Pero, ¿tú no estabas a punto de morir? Señora Mayito, señora Mayito, venga, rápido. Despertaste, no sabes lo feliz que me haces. Y tú, lárgate de mi casa, ya no soporto verte la cara de cínica que tienes y ya me di cuenta del tipo de mujer que eres. Siempre te interesó solo mi dinero y ahora por fin encontré al amor de mi vida. Ustedes dos me las van a pagar. Permiso. Mi amor, despertaste. Por fin se me cumplió lo que tanto le pedí a Dios. Aunque yo ya lo sabía. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Cómo que usted ya lo sabía? Pues sí, yo desperté ayer y la verdad es que estaba buscando el momento perfecto para decírtelo. Aunque este no fue el mejor, pero mi mamá me contó todo lo que sucedió. Y te agradezco tanto por aceptar ser mi esposa. Bueno, 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 ya, ya, eso no importa. Ahora lo importante es que ya estás con nosotras y y que por fin yo pude cumplir mi sueño de casarme con el chico del que siempre yo estuve enamorada. ¿Qué? ¿Eres tú? ¿La chica de los cuadernos? Sí. A mí me gustaste mucho desde el primer día que te vi. Sino que el problema es que yo era demasiado tímido y nunca pude decírtelo. Pero ahora gracias a la vida que podemos coincidir de nuevo. Bueno, ahora que ya son esposos tenemos que celebrarlo. Ese gusto que ustedes se tenían desde chicos por fin se les cumplió. Pero bueno, eso será otro día porque hoy tienen mucho que conversar. Yo me retiro. Ahora que abro el bombosto. Gracias. Gracias por esperarme todo este tiempo y le agradezco el accidente porque sin él no hubiera conseguido el amor de mi vida. Cuéntame, cuéntame ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Me siento más vivo que nunca. Ahora teniéndote aquí a mi lado no sabes lo feliz que soy. El amor no se busca sino que aparece cuando menos te lo esperas con una buena persona que llega a tu vida para mejorarlo todo. todo.